Nuestra artesanía es una de las más solicitadas por los turistas que visitan nuestro país. Es por ello que en la Alameda Chabuca Granda se están exhibiendo una variedad de artesanías, entre ellos cuadros para el hogar, bolsos, carteras, entre otros. Variadas y coloridas artesanías se exhiben en cada uno de estos stands ubicados en la Alameda Chabuca Granda. Como estos lindos cuadros, portarretratos, alcancías y otros accesorios con los que usted puede decorar su hogar. Son premios para ganárselos sacando los animalitos. Los premios los puedes llevar de acá todo lo que ves, alcancías, los adornos, las pulseras. Pero si prefiere un lindo bolso, una cartera, billetera o alguna prenda con la combinación perfecta de los colores representativos de nuestro país, él está en Cusco, le ofrece eso y mucho más. Chompas, poleras, que son como marca Perú siempre, y bordadas todas y así, cositas para recuerdo. Desde un simple llavero hasta unos hermosos adornos y una amplia variedad de ornamentos que usted podrá adquirir a precios módicos. No cabe duda que el arte de la cerámica y el arte textil en nuestro Perú son una de las manifestaciones creativas de más larga tradición que hacen de nuestro país uno de los más multiculturales de Latinoamérica. Y este fue un pequeño recorrido por los diversos stand de artesanías. Si usted quiere adquirir uno de ellos, puede acercarse a la Alameda Chabuca Granda desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.